Esta es la situación en el edificio del sindicato de petroleros privados de Cutralcó, en la calle Santa Cruz. Está cerrado el tránsito vehicular en la esquina con Yrigoyen. Y del otro lado, en calle Alem, están los bomberos. Y hay algunos curiosos que se dieron cita aquí en el lugar. El primer lugar sigue en el edificio, el desocupado, el despedido, que amenazó con prenderse fuego a Lobonzo. Todavía, por suerte, no ha ocurrido nada de todo esto. Pero bueno, allí están los bomberos y ahí están a la expectativa de lo que pueda llegar a ocurrir en este lugar. Según nos informaban algunos de los vecinos que están aquí, no hay nadie del gremio en el interior del local. Es decir, que en estos momentos no hay diálogo con el trabajador despedido.